Pudiste recuperarte, estuviste con el Dicey, llegas a las Águilas y bañas en un rol que todo el mundo espera que sea del tipo veterano que pueda aconsejar a esos jóvenes y también aportar al equipo de las Águilas. Y lo estás haciendo en grande hermano, ¿a qué se debe todo eso? No, no, tú acabas de decirlo, ¿sabes? Yo vine un poco de ayudar al equipo, de poder ayudar a los muchachos jóvenes como yo también tuve la oportunidad de que me ayudaran a ingresar al equipo de las Águilas como novato. Para mí es un placer poder ayudar a los muchachos que puedan adquirir más experiencias, más NAP, justamente, gracias a Dios, Dios me ha bendecido por estar bien después del accidente y poder seguir demostrando que yo no había sido malo. Para mí ha sido una bendición de Dios primeramente estar vivo porque fue un muy grave accidente y otra bendición, ¿sabes? poder seguir con nosotros, que es lo que yo sé hacer todos los días de la casa. Amén, oye, es que bueno, de verdad que me siento súper bien escucharte hablando de esa manera, el agradecimiento que tienes al Todopoderoso y lo principal que te permitió jugar béisbol. Y llegar a este equipo de las Águilas que han empezado de manera increíble, hermano. Sí, no, de verdad que me recuerda a los viejos tiempos de cuando yo estaba aquí en el equipo de las Águilas, siempre he comenzado de otra manera y yo creo que el equipo de las Águilas tiene un tremendo, tenemos un tremendo conjunto, una muy buena combinación de muchachos jóvenes con mucho talento, de verdad que me he sorprendido con el talento que tiene el equipo y con los veteranos que vemos aquí en el equipo. De verdad que me siento muy bien de poder llevar la chaqueta de las Águilas puesta otra vez y poder representar el equipo y poderlo ayudar de la manera que estoy haciendo ahora. Espero seguir trabajando fuerte para poder seguir aportando al equipo y lograr lo que queremos. Bueno, Anetis, sin lugar a dudas, estás aportando no solamente tu experiencia, en estos momentos estás aportando también tu juego. Tu bate ha sido uno de los más calientes en estos primeros días de temporada. Te esperabas arrancar con este buen inicio, ¿qué has hecho? Te ves en excelentes condiciones físicas, pero ¿qué has hecho para tener este buen inicio de temporada? Fíjate, tú sabes que la pelota es algo de consistencia. Yo vengo de agotar 500 turnos a día de la Transilí en Estados Unidos y yo creo que esa ha sido la parte principal del éxito que estoy teniendo ahora mismo. Espero llegar la consistencia hasta el final, para eso estoy trabajando y seguir trabajando día a día. Yo creo que el agotar 500 turnos ha sido una de las claves principales de la confianza que tengo ahora mismo. Ya tú sabes, el tiempo también, la veteranía, ya tú sabes, la experiencia que uno adquiere durante el tiempo, es un factor muy importante también. Si te das cuenta, yo no soy el mismo agente que venía el año y hacía swim a los que me tiraban. Aparte de que tú ser joven también, no se puede ocultar a ninguno de los muchachos por que hagan lo mismo. Gracias a Dios que estoy aquí para poder transmitirle eso a ellos que ya yo pasé, tú me entiendes. Y más rápido que ellos lo adquieran y lo aprendan, más bien va a ser para ellos en su carrera. Y para mí es un placer y un orgullo poder ayudar a los muchachos y de que ellos me den la oportunidad de poder llegar hacia ellos y que confíen en mí y de que yo pueda aportar un poquito para ellos.